Ana, mucho con demasiado. Definitivamente, en solo minutos resumimos ahí parte de las tendencias de esta semana. Y una de ellas ha sido el tema dominico haitiano. Definitivamente, este es un tema que nos está ya desasiteando, como dicen. Está descentralizando los poderes, tanto haitiano como dominicano. Y esto debe de parar. Debe de parar. Debe de haber un consenso entre ambas naciones. Es cierto. ¿Cómo tú me dices a mí que los recursos hídricos de dos naciones pueden ser despiados, en este caso, como lo es el río Masacre? Se está bien ha sido sabido y mucha información ha transcurrido sobre cómo se está manejando los recursos hídricos de este río. Y es con la construcción de este canal. Se ha evaluado la cantidad de agua que está emanando el río. Se ha evaluado con un especialista hídrico para que pueda construir dicho canal. Se está trabajando entre ambas naciones porque bien es cierto que el río Masacre divide básicamente ambas fronteras. Pero se ha llegado a un acuerdo. Actualmente tenemos un acuerdo que se realizó en el año 1929. Entonces, ¿por qué no hacemos o por qué no respetamos ese acuerdo que realizamos y empezamos a cultivar en nuestras tierras? La desforestación, señores, si hacemos un preámbulo o más bien una comparación desde los años 2000, por así decirlo, desde el 2000 al 2023. Señores, es penoso cómo la desforestación se ha hecho cargo de las tierras en Haití, señores. Eso da pena. ¿Y qué es lo que más produce o hace que la afluencia del agua continúe año tras año? Son los árboles. Son esos recursos que nos ofrece la naturaleza para que los cuidemos. Si nosotros no hacemos uso de eso, no podemos esperar que una nación vecina tenga que suplirnos todo eso a nosotros. Si así como se juntaron todos en la frontera dominico-haitiana para decir a boca llena, como dijeron, o es canal o es muerte. Los agricultores de esa zona dijeron que los van a enterrar en el canal si no se permite o si no se continúa la construcción de este. Que venga la ONU. No me interesa que ONU ni que nada. Somos un país libre y soberano, señores. No podemos estar siempre dominados bajo el yugo de una institución externa o internacional que quiera decirnos lo que tenemos que hacer. Nosotros, si ya el presidente dominicano declaró el país cerrado por agua, cielo, mar y tierra por todos lados, ya, señores, es un decreto. Y nadie, a ninguna institución, puede venir a decirme, ah, vamos a hacer una exención. No me hable de eso, señores. Entonces, ¿qué tú me estás diciendo a mí con esa solicitud? Que tu decreto no vale nada mientras yo esté aquí. No, no me hable de eso. Mira, vamos a entrar en contexto para que la gente entienda. Porque a veces hay personas que están tergiversando el tema. Pero, señores, ya nosotros tenemos un tiempo llevando esta crisis con Haití. Recordemos qué pasó en el año 2018. Aquí, pues, se inició lo que tiene que ver con el sistema de riego, donde se estaba mencionando lo que tiene que ver con el río Masacre, donde se estaba creando bajo dobles objetivos. La primera era el controlar las inundaciones y que esto estaría irrigando, pues, a más de 3.000 hectáreas de tierra dentro de lo que se llama la llanura de Mariboruaz. Ahora bien, la empresa, vamos a recordar esta parte, la empresa cubana, Dimbay, que era la que estaba ejecutando el proyecto en ese tiempo, aclaró bastante, específicamente en junio de 2019, cuando explicó que la característica técnica a la cual se estaba, pues, creando el canal, o se estaba idealizando la creación del canal, era de 2,6 kilómetros dentro del canal. Eso era en el año 2019. Ese sería el caudal que se estaría, pues, trabajando. La parte más antigua que se podía restaurar dentro de lo que tiene que ver con el drop de los planes de la diagramación o el trabajo que se está realizando. De hecho, el caudal del agua en ese tiempo, entonces, tendría que tener un perímetro de trabajo de 1,50 metros cúbicos por segundo. Para eso, tener una válvula de 1,050 metros de ancho. Eso fue lo que desarrolló el estudio de la constructora cubana, Dimbay, donde especificaba las no razones por las cuales se tendría que realizar o se podría realizar el canal. Pasado el tiempo de eso, ya digamos que el 26 de abril del año 2021, pues, ante la no insistencia o no el acato de estas observaciones que había creado, pues, esta empresa, pues, hubo el primer enfrentamiento entre la República Dominicana y Haití con relación al tema. Las aguas se caldearon, los ánimos se tranquilizaron, Pero el 27 de abril, nuevamente, pues, tuvo lugar a la primera reunión donde se estaba tratando de consensuar de que no se realizara esto porque estaría afectando a la población dominicana. Segundo, estaría, pues, en algunos tiempos de temporada de lluvia, pues, estaría inundando gran parte de la zona de Dacabón y algunos sectores, tanto del sector dominicano como también afectaría algunas de las zonas de Haití. Entonces, esos serían varios de los puntos que tal vez las personas ahora mismo con la cabeza caliente no están analizando lo que no beneficia a la República Dominicana, lo que no beneficia a Haití. Si bien es cierto que es un canal que está creado hace años y que está en el terreno dominicano y que también está en el terreno haitiano, pero para tú hacer un tratado y hacer un acuerdo se estableció un límite. Si de ese tiempo tú vas a hacer algunas modificaciones o algunas concesiones, tiene que estar aprobado por el otro país al cual tú le vas a hacer algún tipo de modificación a ese acuerdo. Sin embargo, aquí no se realizó. Tomemos en cuenta el comunicado que mandó el Ministerio de Relaciones Exteriores, posterior a la finalización de la reunión entre Haití y República Dominicana, donde a raíz de no lograr un consenso, pues, se tuvo que levantar el diálogo. En el comunicado, Machamo, tú lo tienes ahí, a ver si lo podemos poner de manera íntegra. Dice, en virtud de la falta de información adecuada y precisa sobre la posición del gobierno dominicano respecto a la construcción de un canal del lado haitiano del río de Dajabón o masacre, el Ministerio de Relaciones Exteriores considera pertinente publicar la cronología de lo que ha sido, que fue la información que le acabo de mencionar. Ahora bien, dentro de las palabras de esa reunión, el Ministro Roberto Álvarez manifestó la expectativa de que el gobierno no lograra o no se consensuara en lo que tiene que ver con la realización de los trabajos del canal de riego a final de dicha reunión, ya que los técnicos de la comisión acordaron, pues, seguir compartiendo informaciones relativas a todo lo que tiene que ver con las obras hídricas que están realizando dentro de la parte de la zona fronteriza y creando con esto una mesa técnica para mejorar el entendimiento de ambos trabajos, pero no es lo que se está realizando. ¿Por qué? Porque aquí es lo que me beneficia a mí y no lo que beneficia a ambos países. Para buen entendedor, pocas palabras bastan. El 31 de mayo de 2021 se recibió la información de que por la parte haitiana se habían detenido los trabajos del canal y que esto no había sido, pues, de la forma transparente ante las intenciones de lo que habían acordado en dicho comunicado. Reiteramos entonces, en 18 de junio de 2021, cuando se envió una nota homologada de la parte dominicana donde se pedía retomar el diálogo para que de esta manera, pues, se pueda defender la decisión o la posición que tuviera la nación haitiana. El 6 de julio de 2021, pues, el canciller dominicano, a su homólogo haitiano, reiteró de manera enfática los argumentos jurídicos y técnicos que el gobierno haitiano debía tener inmediatamente para manejar la parte de la construcción del canal y así poder exhortar y continuar con la parte del diálogo. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que el gobierno dominicano nunca fue notificado oficialmente dentro de la construcción de este canal. El gobierno dominicano nunca fue manejado dentro de lo que tiene que ver con el acuerdo mediático que tenían y que fue firmado en el 1929 y que dentro de esa comisión técnica tampoco fue tomada en cuenta la República Dominicana conforme a lo que son los acuerdos unilaterales de un país y de otro. Ahora, uno se pregunta, Max, ¿por qué? Si tomando en consideración lo que son los bastantes acuerdos que ha tenido firmado la República Dominicana, se han violentado las informaciones o los acuerdos que tenían creado entre un país y otro, ¿por qué no informar a la República Dominicana si querían hacerlo o no? ¿Por qué no tomar en cuenta los estudios que de una manera u otra pues el país se realizó para ver si era viable o no? Entonces, cuando tú ves esto, tú dices que hay una mala intención. Ana, ya tú hablaste, lo mencioné al inicio y lo acabas de mencionar nuevamente. Hay acuerdos, señores. De acuerdo al artículo 10 del Tratado de Paz y de Amistad Perpetua y Arbitraje entre República Dominicana y Haití, establece claramente que en razón de que ríos y otros recursos de aguas que nacen en el territorio de un estado y corren por el territorio del otro o sirven de límites entre los dos estados, ambas partes contratantes se comprometen a no hacer ni construir ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellos o de alterar el producto de las fuentes de las mismas. Señores, hay que explicárselo con cucharitas, decirles que eso es ilegal, así de simple. Si tienen necesidades, construyan un pozo. El primer ministro puede muy bien empezar a ahollar. Señores, vivimos en una isla, podemos extraer el agua de la tierra. En la parte sur del país son muchos los pozos que hay construidos por el tema de que el agua potable no les llega con la misma intensidad que quizás le llega a otras partes del país. Entonces, ellos tienen las mismas capacidades de construir un pozo y buscar bombas subterráneas y empezar a bombear el agua, si ni eso es lo que requieren, para entonces poder tener tierras fértiles y producir todos sus productos agrícolas. No, señores, desviando la corriente del río. Porque es que la capacidad de agua que esto tiene, señores, independientemente de que pueden hacer uso de ella, pero no desviar la corriente de esta. Es mediante un acuerdo. No se puede. Esta disposición incluso agrega que no se podrá interpretar o en el sentido de privar o ninguno de los dos estados del derecho de usar el agua. Es decir, que el acuerdo te da la oportunidad de que tú puedas coger agua sin ningún problema, pero no desviar la corriente de este. Que esa es la situación que se está planteando hoy día. Y que ya el Estado haitiano empezó a construir. Entonces, eso no. No, no. No podemos seguir en eso. O hay una solución o la frontera no necesariamente será cerrada. Será militarizada en todo el sentido de la palabra. Ya el gobierno envió sus convoys para allá. Ya realmente estamos, de acuerdo a lo que se ha dicho, estamos completamente reguardados de toda la frontera dominicana. Pero, ¿qué va a pasar después? Mira, ahí preocupa mucho y es la parte de quiénes son los que estarán involucrados exactamente para que esto continúe así. ¿Cuáles son esos empresarios? ¿Y cuáles son las necesidades que tienen esos empresarios para poder colocar a Haití de cabeza como le está haciendo? Señores, Max lo dijo al principio. Vimos cómo inflación de segundo, la frontera, se llenó de nacionales haitianos. Vimos cómo inflación de segundo, ese canal, lo están trabajando a mano, a día, a noche, sin descanso, sin cansancio. Entonces, ¿por qué esos mismos hombres y mujeres que están apostados ahí no son esos mismos hombres y mujeres que se enfrentan a esa delincuencia que tiene Haití, a ese maltrato que tiene Haití con esas autoridades que no le están dando los resultados que ellos necesitan para tener un país próspero, para tener un país que le dé a ellos lo que ellos están necesitando? ¿Por qué llevarse de lo que están diciendo dos o tres empresarios que es para beneficiarse ellos y no para beneficiar el pueblo dominicano, no para beneficiar el pueblo haitiano? Y eso es algo que tiene que centrarse aquí en la cabeza de cada uno de los nacionales haitianos. La República Dominicana no quiere hacerle daño. La República Dominicana no quiere impedirle a ustedes de que contengan el agua, pero hay formas de cómo se hagan. Hasta esta altura de juego ustedes habían tenido agua. Hasta esta altura de juego ustedes habían tenido la forma de cómo susistir en su país y nosotros en el nuestro. ¿Por qué? Dejarse lavar el cerebro de empresarios haitianos para que ustedes hagan lo que ellos quieran. Muestra un botón que Claudette Joseph continúa lavándole el cerebro a todas las personas que él quiere manejar y manipular a su antojo como si fueran títeres. Que hizo acto de presencia. Exacto. Hizo acto de presencia. Eso es rebelión. Eso le deja un mensaje a ustedes claro que ustedes no pueden confiar en eso. No pueden confiar en las autoridades que quieren gobernar su país porque entonces van a seguir hundiéndose en la tristeza, hundiéndose en la pobreza y sobre todo van a seguir solo con la delincuencia que les está arropando. Ana, la pregunta. Vimos la forma de cómo la modelo y ex modelo y de nacionalidad haitiana Bertit Sarit Bertit estuvo defendiendo el canal pero se le olvidó algo muy importante a ella. Analizar la historia. Conocer la historia. Que si ella está en el territorio dominicano y aún así estando en el territorio dominicano no conoce la historia. Para allá era que iba. Volvemos a 1822. Y eso es lo que no queremos. Volvemos a 1844. Bien lo dijo Franfi Trujillo esta mañana en una entre ruedas de prensa. Nosotros no queremos volver a lo que fue la masacre. A lo que fue aquella masacre. Nosotros no queremos volver a eso sino queremos paz. Vimos esta mañana una bandera blanca hondeando debajo de la bandera haitiana. Pero será verdad que son los empresarios y el pueblo dominicano que quiere que resurja la paz o serán los mismos que están construyendo el canal que pusieron esa bandera. Ahí está la mesa del diálogo. Ahí está la mesa del diálogo. Si la quieren pues tómela. Si la quieren. Pero la canciller dijo que no quería más diálogo. Entonces para muestra un botón. Max. Vamos a una pausa y regresamos en breve. No le cambien familia.